hola qué tal mi gente bonita cómo se la están pasando en este bonito martes les saluda como siempre su amiga lina yo les traigo otro vídeo chicos donde quiero volver a compartir un relleno que uso mucho para pastel y en esta ocasión es el de sabor chocolate pero utilizando el pudín de nuevo el pudín es instantáneo hace unos días les compartí este pudín pero en sabor vainilla también para relleno y bueno yo sé que a ustedes les gusta mucho que les comparta así rellenos para pastel y les de ideas y bueno con esta intención hago este tipo de vídeos así es que comenzamos voy a comenzar este vídeo chicos enseñándole nuevamente la gran variedad que hay de sabores de estos pudines instantáneos yo sé que desafortunadamente no los venden en todos los países así es que pues lo lamento mucho chicos de verdad que un día que vaya para méxico voy a checar en las tiendas porque yo recuerdo que si hay gelatinas más no sé si estaban los pudines pero muchos de ustedes me dicen que no pero bueno aquí les enseño que debe ser importante que sea pudín instantáneo y la caja grande como ven dice cook and serve ese pudín se tiene que cocinar en la lumbre así es que el que ocupamos es este recuerden dice instantáneo y aquí en la cajita viene lo que son los ingredientes las calorías y todo eso y también aquí tiene la forma en la que se debe de preparar normalmente va con dos tazas de leche fría pero ya saben que yo lo utilizo para relleno o para forrar el pastel así es que me gusta utilizar la crema para batir aquí nuevamente les doy dos opciones utilicen la crema para batir que normalmente encuentran en todas las tiendas o pueden utilizar el pasty pride bueno este es el que yo utilizo este lo compro en la tienda smartphone final pero desafortunadamente también sé que no en todos los lugares está pero ustedes pueden utilizar la crema para batir de su preferencia y aquí simplemente para agregarle otro toquecito de sabor chocolate pueden agregar chocolate syrup que es líquido o pueden agregar un poquito más cocoa recuerdan que en el pudín de vainilla le puse extracto de vainilla adicional esto nada más como para darle un toquecito más de sabor a chocolate pero si no quieren o no tienen no es necesario que lo agreguen y comenzando con la preparación es igual que el otro pudín que les enseñe de vainilla chicos aquí estoy poniendo en un tazoncito dos tazas de la crema para batir este pudín ya trae dulce chicos y también la crema para batir que yo utilizo pero si ustedes quieren probarlo al último cuando ya lo estén batiendo y creen que le falta un poquito más dulce pónganle de a cucharadita de azúcar en polvo pero en realidad que no lo necesita y más les digo si están utilizando una crema para batir que ya trae dulce sale les digo rápidamente que la cajita que yo estoy utilizando es de 3.4 onzas 96 gramos y en este momento que ya puse el pudín es cuando ustedes si gustan ponerle lo adicional de sabor chocolate yo voy a poner una cucharadita de syrup de chocolate vuelvo les digo esto totalmente opcional y también les digo rápidamente que yo voy a utilizar esto para relleno así es que nada más estoy utilizando dos tazas de crema para batir como les mencioné pero si ustedes lo sienten que está muy durito y lo quieren para forrar el pastel pueden hacerlo sin ningún problema utilizando tres tazas de crema para batir una vez que ya pusimos todo aquí en nuestra crema para batir nada más le meneo tantito para que el polvo se incorpore bien la crema para batir lo dejo reposar más o menos un minutito recuerden que les dije que los pudines a veces tienen como granitos de azúcar o así entonces me gusta reposarlo más más o menos un minutito y ya después pasado ese tiempo comienzo a batirlo es bien importante chicos que ustedes vayan viendo cómo va cambiando de consistencia el pudín porque utilizando el pudín esto empieza de volada hacerse espesoso así es que tengan mucho cuidado de no sobre batirlo para que no se les haga bolas aunque como siempre les he dicho en el chantilly si se les hace duro póngale un poquito de más crema para batir líquida y ya lo pueden acomodar a la consistencia que ustedes quieren pero aquí como les digo con el pudín hagan de cuenta no sé que fuera como grenetina o algo que de volada comienza a hacerse espeso entonces yo siempre tengo mucho cuidado con el con el pudín les digo al batirlo porque pues todavía que quiero que se sienta así un poquito manejable aunque lo voy a utilizar para relleno pero si tú lo puedes utilizar para forrar tu pastel aún necesitas que esté mucho más suavecito así es que nada más les digo que tengan mucho cuidado en otra cosa que les recomiendo chicos es que si ustedes van a utilizar este pudín para relleno les recomiendo que en cuanto lo hagan comiencen ya a ponerlo de relleno o forrar su pastel porque pasa lo mismo que les acabo de mencionar si lo dejan ahí un rato nada más sin mover comienza a hacerse así como que durito no sé tipo gelatinoso algo así entonces en cuanto lo terminen es momento de ponérselo en el pastel les digo sea para relleno o para forrar su pastel vuelvo y les digo si creen ustedes que con dos tazas está muy espeso para lo que ustedes lo necesiten pueden agregarle otra taza de chantilly líquido y lo vuelven a batir y ya toma una consistencia aún más suavecita antes de terminar con este vídeo chicos quiero invitarlos a que me sigan en tiktok si es que aún no me sigues aquí les dejo la foto de cómo me encuentren allá y también recuerden revisar la cajita de información porque les dejo muchos links que están también muy interesantes así es que bueno mi gente bonita aquí les dejo este vídeo ya saben que me apoyan bastante con sus deditos arriba compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y suscribiéndote a mi canal en dado caso no lo has hecho así es que aquí se los dejo y nos vemos en muchos más vídeos que están por venir bye bye